investigadores y salvaguardas del medio ambiente. El turismo en Bogotá se ha venido diversificando y ha encontrado nuevas maneras de mostrar a la ciudad y enamorar a los visitantes de la capital. Encontramos una nueva modalidad para disfrutar de la Candelaria y llevarse un buen recuerdo. Fotocicleta es un proyecto creado por jóvenes de la Candelaria, todo esto con el fin de capturar las calles del centro histórico de Bogotá y su belleza a través de fotografías. Y somos vecinos de la localidad, amigos que nos conocimos por la pasión de la bicicleta y sumado a esto también somos amantes de la fotografía y estamos dispuestos a darla a conocer, de que no sea una fotografía por tomarla sino que contenga una historia detrás de ella. Bogotá es el primer destino turístico del país, cada año llegan cerca de 9 millones de personas entre nacionales y extranjeras. Por esta razón este tipo de actividades se convierten en una alternativa para los jóvenes emprendedores. Lo histórico para las personas de ciudad es muy importante en tanto se reconocen en el territorio y se apropian de él. Esta es una de las paradas que hace el proyecto Fotocicleta. Este es uno de los cuatro ríos más importantes de Bogotá, llamado el río Vicachá, llamado por los muiscas el resplandor de la noche. Este grupo de amigos desde hace cuatro meses ofrece estos recorridos que cuentan con más de diez paradas, entre ellas el chorro de Quevedo, la quinta de Bolívar y las quebradas más representativas del centro de la ciudad. Me permitió detenerme un poco más a todos estos detalles como el que tenemos de fondo y ser más sensible con la naturaleza y compartir con muy buenos amigos. Definitivamente una experiencia excelente y si es en bicicleta, mucho mejor. Por solo 10 mil pesos podrá recorrer la ciudad de una manera distinta y amigable con el medio ambiente.